Bueno familia, espero que estén muy bien. Muchas bendiciones para todos. Hoy es domingo 14 de julio. Acabamos de venir, bueno fuimos a galería, paseamos un poco, estuvimos compartiendo, despidiéndonos de nuestras amistades, pero a ver, despidiéndonos sin decir aún que nos vamos, porque a mí la verdad no me gustan las despedidas y ya, y siempre termino llorando y me pongo muy sentimental, la niña, y la verdad no, todavía no tenemos, o sea tenemos concreto ya la fecha, pero todavía no es que ya salimos, que ya nos montamos, que ya tenemos al 100% una seguridad, porque hasta que no estemos siempre, ya arriba, ya yo no siento que ya, que ya se hizo. Entonces, son cosas de viejo ya costumbres que yo tengo, de no decir nada hasta que ya no, no se dé. Les estaba diciendo, a ver, a pesar de que ya tenemos segura lo que es renta, aparentemente, todavía no hemos llegado, pero bueno, es solo recoger la llave, gracias a este muchacho que les dije, una persona que nos ayudó, que tiene la llave. Y a pesar de tener el transporte y el dinero para pagarlo hoy, pues, yo siento que aún no está 100% seguro, ¿saben? Hasta que ya no estemos ahí. Digo, amor. Y pues, esa fue otra de las razones, y la verdad que no me gustan los despedidos, sufrir así. Entonces, digamos que me despedí en silencio. No sé ni qué más decirles, de verdad. Me da un poquito, ¿saben? De nostalgia. Pero tenemos que seguir para adelante, tenemos que buscar un lugar, un mejor salario. Y bueno, al final es lo mismo pagar renta aquí, porque al final tenemos que pagar renta, porque... Y como les decía, al final tenemos que buscar una renta aquí y allá, así que va a ser la misma suma de dinero la que vamos a gastar, literalmente. Y el día quizás la guardería vale lo mismo aquí y allá, pero allá hay posibilidad de que el ICER tenga un mejor salario, y más allá de un mejor salario, sino también que le paguen a tiempo, es fundamental, ¿saben? Porque aquí hay muchas historias que no se pueden hacer, que es mejor no hacerlas. Pero hemos tenido bastantes procesos para poder tener el salario de ICER. Papi está ahí adelante. Literalmente ICER tiene que pedir siempre su salario, casi siempre tiene que estar atrás de su salario. y por ejemplo, cuando llegamos aquí, era solo avance para comer, para comer, y el ICER vino a tener su salario en la mano allá, como los cuatro meses de estar aquí. Y van buscando economía, buscando mejor economía, más posibilidades, una ciudad más grande. Y nada, todo tranquilo en casa al final. Ya yo sé que cuando lleguemos allá, es vivir tranquilo en casa, como mismo vivir en San Peterburgo. Bueno, no tanto como mismo vivir en San Peterburgo, porque allá el clima es cálido, igual que aquí, así que puedo salir más a la calle con la niña, el frío no es tan pesado. Y bueno, la ICER se hizo un corte de cabello hoy. Le dije que mejor se hiciera un corte de cabello en una barbería por primera vez en Rusia, de que él está aquí. Así que vamos a verlo ahora, cómo quedó. Disfrutando de este pequeño paseíto de esta ciudad, una ciudad que nos ha acogido con mucho cariño, que conocimos personas maravillosas, que aprendimos una nueva cultura, porque a pesar de todo ser Rusia, aquí cada ciudad es una cultura diferente, donde conocimos personas maravillosas. Y la verdad que siempre vamos a tener esta ciudad en nuestro corazón. En fin, es que Rusia es tan linda, la verdad. Y bueno, nada, vamos a buscar a la ICER. Hoy posiblemente llueva, porque, no sé, son locuras, ¿no? Pero es que cada vez que nos vamos de una ciudad, o nos mudamos así de una ciudad a otra, siempre llueve. Sí, mi amor. Siempre llueve familia, siempre llueve el día que nos mudamos. Yo ayer lavé un poco de ropa. Hoy tengo que seguir lavando y organizando. Miren, qué bonita. Bellísima, pero bueno. Preciosa. Vamos a verla, papá. Estoy loca por llegar. Yo creo, no sé por qué me da la impresión, que aquel hombre que viene por allá, es lazy. A lo mejor son ideas mías. Pero es que yo desde lo lejos aquí, veo un hombre caminando, y me parece que es la ICER. Y eso que ya no veo bien, no sé. A ver, yo lo veo allá al final, después de... ¡Ay, ese mismo es la ICER! Olvídese de eso, que yo conozco... Yo conozco a mi marido. ¿Tú? No, ese no es la ICER. Si es la ICER, ese tiene que ser la ICER. Voy a quitarme las gafas. Ay, no sé. Es que ese tiene que ser él. ¡Ese mismo es la ICER! ¿Vieron? Yo conozco a mi marido. De aquí a... a Japón. Ese hombre, ¿qué es lo que tiene? ¿Una pistola en la mano? Ah, no. Es una cámara de fotos. ¡Vamos! Bueno, a lo mejor esperar la ICER aquí. ¿Vieron? Ese es la ICER, miren. ¿Viste que ese era, papá? ¡Corre! ¡Corre, papá, corre! Yo te vi a ti desde allá. Yo dije, ese he caminado. ¿El Machine Brown? No, porque te quedó bonito, por eso te digo. A ver, miren a LASER cómo quedó. Un 05 al 1.5 y me arreglan la barba. ¿Te quedó bonito? Tres años en Rusia, primero hay que ir a una barbería. Bueno, a esperarme, porque yo trabajé una vez en una barbería. Sí, pero mira, te quedó muy bonito, mijo. Y vale la pena. Gracias. No, realmente el servicio se sienta. Además, me relajé, porque había música agradable. Pero vale la pena que te dejes esos lujitos. Sí. Cada 15 días, por lo menos. Eso es una necesidad y tampoco es un precio, ¿viste? Claro, claro. Pero realmente me gustó. Sí te quedó bonito. Porque las armas es un momento que tú te sientes bien, ¿viste? Te lavas en la cabeza, un servicio bastante... Te lavará unos pelos y todo. Claro. Vienes relajadito. Sí, yo. Y después, ¿para dónde fuiste, Pipo? ¿Vos? ¿Con control? No, después fuiste a comer algo, ¿no? Claro, si yo no hubiese ido a una vomición. No, no, solo tampoco, pero nos comimos una pizza. ¿Tú sabes que me di cuenta? De que necesitamos ver el muñequito, ¿viste? Porque los muñequitos, ¿cómo es para niños? El idioma primero que nada. Te ayuda muchísimo en muchas palabras, ¿viste? Tú tienes la gaspa, ¿viste? Ajá, ese o una. ¿Oíste? Y segundo... Papi, papi. Mi amor. No tenemos que ver más muñequitos. Sí. Un muñequito bacano. Primero que nada, pues no voy a comer. Y segundo que aprendemos mucho porque... ¿Cómo hablan en situaciones? Tú entiendes muchas palabras, ¿no? Dices, ah, en tal lugar se usa y así. Claro, y muchas como idiomas de casa. Claro, y te dan mucho idioma, de verdad que sí. ¿Idioma práctico, más de tú que es para niños? Vájame, deja eso, mi amor. No, 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 no. Esas flores no se arrancan. Sí, pero esas no, esas no. Esas son para decorar el... Coge la que está en el piso allá, mira. Seguimos aquí en nuestro último día recogiendo y organizando. Parezco con los pies así un hombre. Es que me puse el jet de laser. Aquí todavía queda ropa por organizar, poner, echarle el polo y todo. Y me falta, ¿no? Bueno, nos faltan cosas. Podrán sacar las carteras y después busco dónde ponerlas. Me faltan cosas aquí, pero queda ropa porque vamos a aprovechar que nos vamos en un transporte grande, que podemos llevar varias cosas detrás. Y entonces hay cosas que no queremos dejar. Entonces, que nos van a hacer falta y que no estamos para volver a gastar dinero en comprarnos algo que necesitemos. Hay que... Que aprovechar que nos vamos en algo así. De hecho, me voy a llevar la lavadora, digo, la batidora. Me voy a llevar algunas cositas, algunos juguetes más de la niña también. La bicicleta no nos la vamos a llevar porque... No nos la vamos a llevar porque pensamos comprarle otra bicicleta allá. Una bicicletica también de uso, ¿no? Porque realmente es para qué comprarle una nueva de momento, ¿no? Pero bueno, ya vi varias incluso que quedan cerca de donde vamos a vivir. Que igual es barata. Y también está más bonita también. A ver, no es que esté en este... ¿Cómo les digo? Tampoco hay que exagerar porque me pienso llevar muchas cosas. No sé, a lo más que pueda. Muchísimas cosas las he dejado. Pero realmente cosas que no, ¿sabes? No es que estén muy buenas. En muy buenos estados. Pero aquí me arreglé las uñas, por lo menos para... Por lo menos para llevarme mis uñas arregladas. Voy a ver dónde todavía me queda ropa que la ve. Yo pensé que era esto, nada más esta maleta. Pero todavía nos quedan cosas, cositas de andar que no es que estén nuevas. Están viejitas, pero aún no funciona, ¿me entiendes? Porque no podemos estar gastando dinero en eso. Me llevo mi blusa a hacer los ejercicios. Ropitas de melo. Y estas licras son viejitas. Pero es que a mí me gustan mucho. Y nosotros ahora, literal, es como comenzar de cero. O sea, lo mismo que haríamos si nos rentáramos aquí. Que tenemos que economizar. O sea, no podemos hacer gasto. Porque economizar siempre estamos economizando. Pero tenemos que llevarnos cosas, ¿saben? Que no tengamos que comprar. Este es mi tope de hacer ejercicio. Por aquí, más ropa. Miren, más ropa. Las pijamas de la niña. Blusitas de andar. Tampoco es que le lleven muchas cosas de andar. Porque allá pensamos comprarle a ella. A ella sí le vamos a hacer una compra cuando lleguemos a la niña. Nosotros no. Aquí me queda ropa por poner. Pero ya es. Ya creo que apretadito aquí y ya esta maleta cierra. Aquí también, miren, me llevo esto acá. Este es el abrigo de invierno de Melody. El abrigo del invierno. Que eso se lo regaló Carmen el cumpleaños pasado. A la niña. Y pues, por supuesto que eso va. Tiene que ir ahí. Para el próximo invierno. Número uno porque le sirve. Dos es un regalo. Y la verdad que eso sí no se queda. Aunque no estemos en invierno, no los llevamos. Bueno, voy a seguir organizando. Miren cómo quedan cosas, ¿saben? A ver qué me llevo. Por allá mi maquillaje. Que me regalaron. Y así. Yo me llevo hasta los pecheros. Hasta los pecheros. Bueno, por aquí comenzando. Ustedes saben que yo de momento comienzo a grabar. Bueno, familia. Ya es por la tarde. Miren qué lindo está hoy. A ver. Tengo que virarle las cámaras. Para que vean qué bonito está el atardecer. Nada. Aquí me estuve vistiendo. Me puse hoy el mismo vestido que ya han visto. Pero sin el cintico. Sí. Porque vamos a ir a comprar cositas que nos hace falta para llevarnos. Aquí también estuvimos acomodando un poco. Déjenme ya quitar esta mesa de aquí que la puse en el mediodía. Porque el sol no podemos almorzar del sol que entra por la cocina. Entonces. Nada. Acomodamos un poquito. Déjenme botar algunas cosas. Acomodamos un poquitico. ¿Cogí la cámara al revés? No. Lo cogí bien. Lo que es la cocina. Ya lo que me quedan son dos o tres boberías. Estuve fregando incluso todo para no dejar nada sucio aquí. Entonces. Miren. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Así fue como estuve organizando. Y. También estuve poniendo por acá. Algunas cosas. Todas las cosas. O sea. Que no me voy a llevar. Muchísimas. Y se las puse aquí porque. Ay. Se me va a caer la estajada. Que son. Porque la vecina. Va a. A recogerlo. Yo le voy a dejar un papelito. Que miren. No le he escrito el papelito. Miren el atardecer. Qué bonito está. Aunque yo voy a salir ahora. Uy Dios. Y se los voy a mostrar. Miren qué lindo está. Este es el más lindo creo que he visto desde que llegué aquí. Déjenme llevarme mi monedero. Que vamos a salir. ¡Vámonelo! Aquí vieron todas las cositas que. Son de las vecinas. Yo se las voy a dejar. Bueno. Se las vamos a dejar. Ella va a usar algunas para ella. Y otras ella se las regala. A personas. A personas que lo necesiten. O se lo da a su hermana. O así. Bueno. Se los regala a familiares. Y. Leisen. Y ya nos vamos. Entonces vamos a comprar. Unas cosas que necesitamos. Y también vamos a comer. Porque nos vamos en cuatro horas. Realmente en este momento. Los nervios están un poquito. Cerrados. Realmente todo está bien. Bien. Le pago. El ser de una bruna. ¿Te gusta? Para chica que me lo dices. Niña. ¿Por qué tú te pones una chancleta de tu papá y una tuya? ¿Qué es eso? Ponte las dos tuyas, mija. Estamos un poquito. Aquí no puedo hablar. Porque como está el tercer piso abajo. Capaz que estén trabajando y para no ser bulla. Vamos a ver el atardecer por última vez desde aquí. Uy. Si me da el sol en la cara y todo. Sí. La compra aquí porque puede ser que después yo no tenga tiempo. Mira le compramos pamper porque como Melody está malita al estómago. Y ponerle uno en el viaje, ¿no? Porque si tiene que bajar, si no puede. Jugos de manzana. Compramos agua y compramos frutos secos. Lo de los frutos secos fue un consejo de Carmen el año pasado cuando nos jugamos. Y pues seguimos con el consejo. Creo que esto es lo mejor. ¿Y esto es la Melody? ¿Ya? ¿Ya? Vamos. Entonces vamos a comer aquí. Pedimos los dos. Baratico. Que hay que economizar. ¿Puedo ir? ¿Y por qué? Ahora voy ahora quiero. Espectivo. ¿Es que yo no? ¿Es que te lo que más? ¿Queremos. ¿Qué es? ¿Pues? ¿Queremos. Puedo ir a la pala. 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 Puedo ir. Puedo ir a la pala. Puedo ir. Tí. No, esa cocina está abierta, ¿verdad? Sí. No sé si todo tuviese dulce que hay. Mami, bello, mami. Mami, bello. No se ve bien enfocado. No lo pongas tan cerca, si no lo siento. Ah, porque si no, no se enfoca. Más cerca, más cerca de ti. Ahí. Déjame, a ver si vamos a hablar. Mami. Mami, no busca la casa para que ella vaya tomando algo. Me apriendo. Suerte a la barra de esta estante. ¿Qué es lo que me hace? ¿Cómo que? Reflexo el guarda. Mami. Voy, coge este. ¿Este? ¿Este es ese? ¿Este es ese? Te pongo tan hierro. Tom y Jerry. No. Con salchillas. Ay, mira, menos mal. Este hombre, ¿sí viste? Detrás está el tres platico y todo. Sí. Un servicio más... Ay, sí, porque aquí había uno... No, aquí hay lo que preguntaba. Vamos a analizar. ¿Qué se quiere hacer? La toalla, ábrela un poquito más para que se seque y por lo menos no se quede húmeda ahí. Ay, me duele. Tengo un sueño. Estoy así como encautada. Ah, pues en la cocina también había un menudo. Recoge todos los menudos que veas. Nada, se queda recoger el ventilador. Niña. Así hay un pan y nada. Yo creo que a mí lo que yo nos vamos a dormir en el camino rápido. ¡No! Pienso que pueden descansar y lo voy a dormir en el viaje. No. Acuérdate que tienes un pamper puesto, ¿verdad? Aquí. Y si te estás haciendo pipi, ¿dónde haces pipi? Aquí, papi. Bien. Qué linda. Qué bien. Esto sí está lista para todo. Mira, como cuánto cuando tengo aquí. ¿Dónde te he hecho este menudo? A mí. En la mochila y me lo voy a llevar. A mí mejor me hago y esto. De hecho, ahora mismo se da un abuso. Ahora mismo vamos a hacer unas cosas. ¿Qué cosas? A ver, mi amor, mira. ¿Qué tenemos aquí? Ya nos vamos, ya. Sentí un carro. No. Es de noche. Y entonces nos llevamos todos estos gordos. Las herramientas de laser, estas maletas. Sí, mi amor, vamos por otra casa y mañana vamos a otro upoist, por una casa nueva, sí. ¡Nos vemos! No. ¡Nos vemos! B No. 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 Gracias por ver el video.